La comunidad Zóquio de la Priostería de la Ermita del Señor del Cerrito de Tuxtla Gutiérrez realizó la tradicional Ensarta de Musá previo a la celebración del Día de Muertos. Hoy nos tocó la Ensarta de Musá para iniciar la celebración de todos santos. Se hace Ensarta de Musá, se arregla el altar, invitamos a todas las priostas y personas ajenas a la priostería, pero sí vienen aquí a festejarlo, a hacer sus Ensarta de Musá. Ese es el inicio del Día de Todos Santos, para abrir la llegada de las almas, las almitas de nuestros seres queridos. En esta celebración de carácter ritual se realiza la ofrenda tradicional conocida como Someíto, en el que las Ensartas de Flores de Musá envuelven una vara de madera. También se realiza el Someíto, el Someíto es el somé que se pone en las vísperas de la celebración de Todos Santos. Es una actividad que se realizaba en todas las coguinas anteriormente, y es un Someí completamente diferente, porque la flor no va amarrada, la flor va costurada y solamente se sostienen las puntas, y se va girando el Someí a manera de que cubra toda la vara y ya después se coloca en el altar. En esta actividad participan principalmente las priostas y priostes, que tienen a su cargo las festividades tradicionales de este ermito ubicada en el centro de la capital chiapaneca. Las priostas vienen a ensartar toda la musa para que adornen el altar, adornen la central de la ermita de Cerrito. Pues nosotros nos invitamos a todas las priostas y la gente que gusta venir, las invitamos a que nos vengan a hacer la ensartada en Musá. Musá es el nombre que las personas de la región le dan a la popular flor utilizada en esta celebración mexicana. Estas tradiciones se preservan gracias a las personas que dedican su vida y tiempo al legado de los soques de Tuxla. Pues me siento a gusto porque esto me lo dejó mi abuelito, que él venía acá, él era coguina, y nos enseñó todas estas tradiciones. Preparándonos y ahorita pues atender a las invitadas, darle sus bocaditos, a la hora de volver, ya se repartió el chocolate, el pozol, al rato que ya esté lista la comida, ya se da la comida. Para el ertachiapas, Eric Chanomín. ¡Gracias!